Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias, Marta, por presentarme. Gracias a vosotros por venir esta tarde aquí en España. Bueno, soy Silvia y estoy en el Máster de Motion Graphics hablando sobre todo lo que es el tema de Storytelling. Yo me dedico a la dirección creativa, guión, en audiovisual, en todos los campos y especialmente en Motion Graphics. Entonces, si me permitís, os comparto una presentación que he preparado para vosotros especialmente. A ver si... A partir de ahora, si tenéis alguna pregunta, yo nos puedo ver. Después de la explicación, al final habrán todas las preguntas. Ya con Marta ya lo organizaremos y ya os contestaré a todas. Y de momento, pues lo que voy a hacer es continuar todo seguido hasta el final. Vale, pues bueno, esto sería como la introducción al Storytelling. Storytelling tiene mogollón, es una asignatura o es una disciplina muy amplia que, bueno, que tiene muchas cositas, no sé si quieres hacerlo bien. Hoy vamos a hacer un pequeño toque, una introducción al Storytelling. Y hablaremos de Motion Graphics. Para empezar, os hago un poquito de índice de lo que hablaremos. Primero quiero explicaros qué es el Storytelling en general. Luego hablaremos sobre lo que es el Briefing, del Briefing al guión. Es decir, cuando estamos, por ejemplo, en publicidad o estamos fuera incluso de la publicidad, alguien nos encarga un proyecto. Cómo llegamos a tener el guión a partir de esas necesidades de esa persona que nos encarga ese proyecto o incluso nos lo podemos crear nosotros mismos, ese Briefing. O sea, y a partir de esa necesidad, cómo llegamos al guión. Y luego, por qué el Motion Graphics Designer debería dominarlo. Yo pienso que es muy importante que lo domine. Ya lo tocaremos al final. Y luego la inteligencia artificial nos puede ayudar. Todo esto es lo que vamos a hablar durante una horita, a ver si no nos pasamos mucho, porque es un tema largo o largo. Entonces, si me permitís, os voy a presentar primero quién soy, que es la persona que os está hablando. Yo soy creativa, soy directora creativa y soy guionista. Llevo más de 20 años como creativa en publicidad, trabajando para agencias de publicidad, para marcas de todo tipo, desde muy pequeñitas a grandes marcas y multinacionales. Todo este bajaje me ha dado mucha experiencia a lo largo de los años y me han enseñado muchísimo todas estas marcas. Hace 16 años decidí montar mi propio estudio. Primero, digamos que dentro de mi experiencia en publicidad, lo enfoqué principalmente a lo que era el branding verbal, a todo lo que era la identidad de las marcas a nivel verbal. Lo que era crear una campaña y crear el eslogan, el nombre, la comunicación, toda parte creativa a nivel verbal. Y luego, con el tiempo, se ha ido transformando en un estudio creativo audiovisual, exclusivamente audiovisual. Soy escritora y autora de La mujer espejo de otros relatos, un pequeño libro de relatos, y escritora de varias, también me piden a veces que escriba libros. Por ejemplo, el último que escribí fue el del café, Cómo llegó el café a Cataluña. Estuve entrevistando a 25 torrefactores, algunos muy mayores. La verdad es que fue un libro muy emotivo. Y bueno, esta es mi trayectoria. Y también soy profesora de Storytelling del Máster de Emocionación de Sierta. Os paso un pequeño reel mío de cositas que he hecho para que os hagáis un poco de idea de lo que yo hago. Gracias por ver el video. Bueno, veis que toco un poco de todo, desde estar, digamos, en rodajes físicos de gente, pues de actores, a lo que es Emocion Graphics, animación y todo esto, desde la parte de guión y de idea creativa. Pero bueno, ya dejo de hablar de mí y pasamos a lo que es el tema. ¿Qué es el Storytelling? Quería empezar con el Storytelling. Seguramente la mayoría de los que estáis aquí sabéis lo que es el Storytelling, pero no cuesta nada hacer un pequeño repaso porque además me gusta profundizar, a mí que me gustan las palabras, me gusta profundizar sobre este tema. Y encontramos siempre, cuando buscamos qué es el Storytelling, es el arte de contar historias. En todos los blogs, en cualquier sitio, en todos los libros, nos dicen, es el arte de contar historias. Sí, pero ¿qué es el arte de contar historias? Arte significa hacer una cosa muy bien hecha. Por lo tanto, el Storytelling nos enseña a contar historias, pero no solo a contar historias, sino a contarlas bien, a contar buenas historias. Y para contar buenas historias también tenemos que tener en cuenta un tema muy importante, que es el objetivo. El objetivo no de la historia, sino el objetivo de por qué queremos contar esta historia. Cuando, por ejemplo, hablamos de publicidad, que quizás en el caso más claro, la marca nos dice, mira, quiero conseguir esto. Vale, pues tenemos que saber cómo contar esta historia, para eso tenemos las técnicas del Storytelling, y cuál es ese objetivo para llegar a lo que es el público. Para conseguir este objetivo, lo que se acostumbra a hacer con el Storytelling es conectar con la audiencia a través de las emociones, que son muy importantes en una historia. El público no quiere escuchar una historia, quiere sentirla, quiere enamorarse, quiere llorar, quiere reír, quiere incluso olerla. ¿Os acordáis, por ejemplo, del libro El perfume de Patrick Suskin, creo que se llamaba? Se llama que yo me acuerdo cuando lo leí por primera vez, olía todo aquello que me contaba. ¿Por qué? Porque estaba tan bien contado, tan bien narrado, que incluso yo olía algo que me estaba contando un libro. Así que cuando nos hacen sentir esas emociones, nos conectamos tanto a esa historia, que la recordamos siempre, la preferimos delante de otras, y además la llevamos en nuestro corazón durante mucho tiempo. ¿Pero cómo lo hacemos para hacer todo esto? ¿Cómo llegamos a contar una historia? Pues la verdad es que es como construir una casa, es como crear los cimientos de una casa y vas creciendo poco a poco para arriba. O es como un iceberg, como un iceberg, que la historia es la punta del iceberg, pero por debajo hay un mogollón de trabajo que es muy importante hacerlo y hacerlo bien, para no equivocarnos y para llegar a esa audiencia que queremos llegar. Y eso pasa no solo en la publicidad, pasa en Pixar, por ejemplo, conoce muy bien a su público objetivo, sabe muy bien lo que quiere transmitir, su mensaje, cómo lo quiere explicar. ¿Por qué? Porque ha analizado todo esto antes de contar una historia. La historia es el último paso. Con lo cual, esta es una foto que para mí es básica dentro del storytelling. Y yo la divido en tres fases. Cuando alguien te dice que quiere un encargo, quiere una historia, automáticamente tienes que pasar por estas tres, por la fase número uno. Muchas veces, a mí, por ejemplo, hay clientes que me dan una información tan básica, tan básica, que es que no puedes construir nada con eso. Con lo cual, si no empezaras por aquí, no llegaríamos a crear una historia realmente buena. Podríamos crear una historia, pero no una historia que funcionara como quiere nuestro cliente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, tenemos la fase detective, que es la de investigación, ya la llamo detectiva, ya que estamos en el storytelling y me gusta darle un toque más de la aventura. Entonces, tenemos... La primera es del autoconocimiento. ¿Qué es del autoconocimiento? No es conocernos a nosotros, es conocer sobre lo que vamos a hablar. Conocer, si, por ejemplo, alguien nos dice, mira, tienes que... Tengo un producto de limpieza y quiero que hables sobre eso. O yo misma, por ejemplo, digo, me invento ya una historia y quiero hablar sobre depresión, por ejemplo. O un videoclip, tengo esta canción y quiero que me haga una historia. cualquier tema, tenemos que empezar con conocer aquello de lo que vamos a hablar. Pero conocerlo muy bien. Si un cliente, por ejemplo, te dice, ah, pero es que yo quiero una historia de... No sé, pues yo quiero vender mucho y que se me recuerde. O mira, he tenido una mala crítica y quiero hacer greenwashing de mi marca. O mil cosas, ¿no? Entonces, tenemos que conocer bien ese producto, ese tema o ese concepto del que queremos hablar. Tenemos que saber todo, todo lo que podamos, todos sus beneficios, sus lados, digamos, menos buenos, cómo nació, cómo todo, todo aquello que nos vaya bien para nuestra historia. Hay muchas veces que os digo que el cliente o quien nos encarga no nos da toda la información, con lo cual, cuando nosotros tenemos que investigar, buscamos por internet, preguntamos a chat GPT, hacemos toda nuestra investigación, buscamos todo, pero hay un momento en que el cliente a veces tenemos que volver a preguntarle. Eso no hay que tener nunca miedo porque lo importante es que hagáis bien esta investigación. El segundo paso sería conocer el rival. El rival pueden ser dos. El rival, imaginaos, por ejemplo, vamos a poner una marca muy conocida que puede ser Coca-Cola, por ejemplo. Su rival más directo, siempre diríamos su competencia, es la primera que nos viene a la mente. Su competencia es Pepsi. Sí, pero es que Coca-Cola, así como todo lo demás, todos los demás productos o todos los demás conceptos que nosotros queremos hablar, tiene rivales ocultos. Rivales que, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, puede ser el azúcar. Es decir, ¿por qué alguien que le gusta Coca-Cola no lo compra? Es decir, aquellos clientes, potenciales clientes que comprarían Coca-Cola pero no la compran, no comprarían Pepsi tampoco, porque no es ese el problema, sino que no la compran por la azúcar. Pues este es un tema que tenemos que tener muy en cuenta. A medida que nosotros vamos investigando todos estos puntos, también nos van saliendo ideas para construir la historia. Si, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, pues a lo mejor esta parte del azúcar es una idea, yo me la apunto, ya veremos si después la utilizaremos o no la utilizaremos, pero nos ayudará a tener ya puntos de referencia sobre lo que podemos hablar. El otro punto es la diferenciación. Bueno, pues si conocemos a la competencia, podemos estudiar aquello de lo que habla, cómo lo explica, cómo se comporta, qué acciones hace, qué estilo utiliza, qué tono, cómo es, a quién le habla. Si sabemos todo sobre la competencia, podemos hacer algo muy, que para mí, muy potente, que es hacer todo lo contrario o hacer algo diferente. Entonces, si no la conocemos, nunca sabemos si vamos bien, si no vamos bien, si ya se ha hecho, si no se ha hecho. Es muy importante conocerla. Estoy hablando de cosas que parecen novias, pero mucha gente se las salta, así que no lo hagamos porque entonces será una base muy importante. El cuarto punto sería el objetivo del proyecto. Es lo que hablábamos antes. Tenemos un tema, tenemos un producto del que podemos hablar, del que queremos hablar. Tenemos que saber por qué tenemos ese encargo, qué queremos conseguir con ese proyecto. Por lo que os decía antes, queremos conseguir un lavado de imagen, queremos conseguir un cambio de nombre, queremos conseguir recordatorio de marca, queremos conseguir Apple, por ejemplo, continuamente. O muchas marcas están haciendo, marcas importantes están haciendo recordatorios de marca solo para llegar a nuestros corazones, para crearnos recordatorio de ellas y transmitirnos ese poder de las emociones, ese poder positivo hacia ellas. Bueno, pues puede ser una, puede ser. Podemos, por ejemplo, ahora en época de navidades o muchas marcas lo que aprovechan es para comunicar precios o comunicar cosas. Claro, es muy fácil comunicar. Ahora es más barato, pero si lo haces a través de una historia, pues siempre te acuerdas mucho más. Y finalmente, que para mí es muy importante, para mí yo creo que es básico, es conocer a la audiencia. Conocer a la audiencia te va a enseñar, te va a enseñar a saber cómo será tu protagonista, a saber qué tono tienes que utilizar, a saber cómo va a ser la ambientación de todo lo que vas a crear. Tu target, tu audiencia, es muy importante porque en realidad estás hablando a ella, estás creando una historia para ella, estás creando, las emociones que vas a crear son para ella, lo cual tienes que conocer esta audiencia y eso tampoco te lo puedes saltar. Es muy importante. Bueno, aquí estamos en la fase de detective, de investigación. Claro, lo estoy haciendo muy rápido para poder llegar a esta hora, es entrar muy bien en cada punto. Luego entramos, ya tenemos todo, conocemos, digamos, tenemos todo el panorama de todo nuestro análisis y pasamos a la fase 2. La fase 2 ya es una fase más de estrategia. Empezamos a tomar decisiones. Con todo ese análisis que tenemos, ya podemos pensar, bueno, el tema seguramente nos lo va a dar quien nos encargue la historia. Podemos pensar qué mensaje queremos transmitir, podemos pensar qué emoción queremos transmitir, si por ejemplo, pues depende del tipo de audiencia. Tenemos que pensar qué tono queremos transmitir. Imaginaos que estamos haciendo, por ejemplo, una campaña anti-tabaco, por decir algo, ¿no? Bueno, pues queremos un tono serio, queremos crear, por ejemplo, la emoción, queremos crear miedo durante muchos años. La comunicación, por ejemplo, al menos en España, la comunicación de tráfico, del alcohol, no bebas, ¿no? Si conduces, ha sido mucho basada en el miedo. Bueno, pues queremos, por ejemplo, nos encargan una campaña de tráfico, queremos continuar con miedo. Si el cliente no nos lo dice, podemos decir nosotros, podemos crear una alternativa de una emoción diferente o un tono diferente. A lo mejor nos interesa crear algo más cómico para entrar de otra manera, ¿no? Que se ha hecho hasta ahora. Como hemos estado estudiando, cómo se ha hecho hasta ahora, cómo ha trabajado el auto de conocimiento, cómo hemos estado, cómo ha sido nuestra historia hasta ahora. Podemos hacer cosas diferentes, podemos proponer cosas diferentes o no, o decidimos que está funcionando muy bien y continuamos así. ¿Veis la diferencia? O sea, ¿veis cómo la emoción es muy importante y el tono es la manera en que nosotros explicamos esa historia? Y luego tenemos que también conocer el medio. El medio podría estar también en la fase, digamos, primera, pero claro, es que depende del medio en el que vaya nuestra pieza audiovisual, vamos a hacerla de una manera o de otra. No es lo mismo que tengamos que contar una historia para TikTok, que tengamos que contar una historia en televisión, que son 20 segundos, que más de 20 segundos es una barbaridad lo que vale, entonces no podemos pasar, o que tenemos mucho más tiempo porque vamos a hacer una miniserie, entonces eso tenemos que saber cómo va a ser el medio y el formato en el que vamos a crear la historia. Y finalmente, después de todo esto que ya tenemos toda la investigación, tenemos la estrategia ya planteada, entonces al final es cuando empezamos a crear la historia. Por eso crear una historia no es tan fácil porque todo este proceso lleva bastante tiempo, aunque normalmente siempre todo es para ayer, pero esta fase es muy importante para crear una vida. Pero hablamos de historia, ¿y qué es una historia? Una historia es un viaje, si lo entendemos así es como, yo pienso que es como muy fácil, una historia se hace como muy grande, un viaje lo entendemos todos, un viaje estamos en el punto A y tenemos a un personaje que tiene una vida normal, una vida cotidiana, desayuna por la mañana, se levanta, bueno, se levanta y se desayuna por la mañana y se va a trabajar, vuelve por la noche y está con la familia. pero resulta que a esta persona le pasa algo, tiene un conflicto, hay algo que pasa en esa vida cotidiana, algo que rompe esa vida cotidiana y le obliga a hacer ese viaje, un viaje que tendrá momentos más complicados, momentos que se le complican más, momentos en que ya es un desastre, pero que al final solucionará el conflicto, es decir, es un viaje que va desde el punto A al punto B y durante este proceso tiene que pasar por la serie de historias y de dificultades. Esto cambia mucho si estamos hablando de piezas cortas que si estamos hablando de un largometraje, imaginaos la cantidad de problemas y de problemáticas que le puede pasar a alguien durante una hora, imaginaos que hora y media, imaginaos en media hora, imaginaos en un minuto, imaginaos en 20 segundos, que es lo que hablábamos que son los fotos de televisión. Claro, todo esto va adaptado, no siempre, es igual, tenemos que adaptarnos, por eso es tan importante. Este conflicto que le pasa a este personaje no es necesario que sea un conflicto externo, puede ser un conflicto externo o puede ser un conflicto interno. Podemos tener un conflicto externo como por ejemplo, ella se levanta, digo ella, pero igual no es ella, igual es un pulpo, que eso ya lo veremos más adelante. Se levanta por la mañana y resulta que al ir a trabajar le atropella un coche, eso sería un conflicto externo, ¿qué pasa a partir de que le atropella el coche? Su vida cambia, esto es importante, la vida de esa persona ha cambiado y ha generado un revés en su vida que tiene que le obliga a hacer ese viaje. Ese viaje, ya os digo, no es coger una maleta e irte, que a veces sí, hay historias que sí, que se coge la maleta y si coges el coche y te vas de viaje, pero otras veces es otro tipo de viaje. En este caso, por ejemplo, si es que le atropellan coche, a lo mejor su viaje es luchar entre la vida y la muerte en un hospital, podría ser perfectamente. O puede ser, por ejemplo, un conflicto interno. En motion graphics se utiliza muchísimo el conflicto interno, muchísimo. Y si miedos, depresión, por ejemplo, estar perdido y no saber cómo salir de una situación, son todo conflictos internos que es una manera muy bonita y muy importante para el motion graphics que te ayuda a poder expresar todo esto. Imaginaos, por ejemplo, alguien que está perdido, está ahogado y cae dentro de un vaso y dentro del vaso empieza y no puede salir. Esto, claro, si se hiciera en película o en un viaje normal, los presupuestos son muy importantes para que tu historia se pueda producir. Esto es vital. En motion graphics, por ejemplo, tenemos la gran suerte de que podemos hacer cualquier cosa y nos da igual desarrollar esa historia que desarrollar alguien que está andando de un lugar a otro. Con lo cual, el tema aquí, en este caso en concreto, no nos importa en este caso en concreto mucho el presupuesto. Evidentemente, siempre lo tenemos que tener en cuenta, pero el motion graphics nos permite hacer muchas cosas que no podemos hacer si no fuera así. Al final, si conseguimos hacer todo esto, si conseguimos explicar el conflicto, si conseguimos crearle un conflicto al protagonista, si conseguimos crearle una serie de problemas al protagonista y al final conseguimos qué soluciones de conflicto normalmente es lo que le gusta al público, no siempre, cada uno elige, pero nuevamente sí, si conseguimos conectar con el público y conseguimos empatizar con él y conseguimos que la audiencia se olvide de su entorno, el personaje es como si fuera su amigo y se olvida de lo demás y se mete en esas. Si somos capaces de emocionar, tenemos un arma muy poderosa, la más poderosa de todas, que conseguimos conectar con nuestra audiencia. Por lo tanto, todo aquello que hemos estudiado al principio, tanto el análisis como después decidir qué tipo de estrategia tomamos, qué tipo de tono elegimos, todo esto hasta llegar a contar antes de contar nuestra historia es básico, es el pilar de nuestra historia. La ventaja del motion graphics es lo que os contaba antes, es que no tenemos límites. Con el motion graphics es que en toda nuestra imaginación mal poder podemos utilizarlo. Puede pasar cualquier cosa, puedes cruzar la pared de casa como persona y salir de un mundo rosa donde eres una partícula de polvo, puedes ver el interior de la mente de un escarabajo y darte cuenta de que estás hecha de engranajes o puedes observar el planeta Tierra desde una nube o vivir en el planeta QC24 que me he inventado que no existe. Podemos hacerlo todo. En motion graphics solo depende de tu imaginación y de la imaginación que te dejen poner evidentemente del presupuesto. Esto también es muy importante. Pero bueno, esto ya es otro tema. Entonces, como ya tenemos toda la base muy importante, ¿cómo creamos esta historia? Yo os voy a contar una cosa y es que sí que hay manuales, hay muchos libros, hay muchas páginas webs, hay posts, hay de todo que nos enseñan cómo crear historias. Yo os voy a contar cómo la hago yo, que yo pienso que es el valor que os puedo aportar porque es mi día a día, mi trabajo y yo lo hago así. Y no significa que esté mejor ni peor que nadie, sino que es la manera con la que yo trabajo, trabajo cómoda después de hacer prueba error de todo lo que yo he ido aprendiendo con los años. Entonces, empiezo con el análisis, seguimos con la estrategia y una vez tenemos todo eso ya claro, si no lo tenemos claro volvemos para atrás, rebobinamos, que no nos importe, solo es importante, solo nos podría evitar eso un poco lo que es el tiempo, pero a veces vale la pena frenar si podemos. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues, ir a la idea. Tenemos, sabemos qué tema vamos a tocar, sabemos qué mensaje vamos a dar, imaginaos por ejemplo que vamos a hablar de una botella de agua y ahora resulta que una marca de agua nos dice pues no, pues ahora vamos a hacer como tenemos conciencia social y creemos que el plástico es perjudicial, vamos a hacer un envase de cartón y lo vamos a comunicar y es el briefing que nos dan. Vale, el tema sería por ejemplo, pues podríamos decir, el medio ambiente o el envase de cartón, ese sería el tema. El mensaje, bueno, como marca, marca X, pensamos en el medio ambiente y ahora ya no utilizaremos más el plástico porque sabemos que es perjudicial, por ejemplo, este es nuestro mensaje. Vale, tenemos estos dos mensajes, vamos a hacer un mapa de ideas, vamos a crearnos un mapa, una redonda, por ejemplo, y de esa redonda yo voy sacando flechas y digo, por ejemplo, pues va, pues voy sacando unas ideas y digo, pues un barco hecho de botellas de agua pasa por el mar. Bueno, el mar es importante, ¿no? Esa idea yo la voy captando. Por ejemplo, otra idea, pues la típica botella con mensaje, bueno, muy clásica, muy típica, pero bueno, se me ha ocurrido la tengo aquí. Tengo otra, un tiburón resulta que va nadando por el océano con una botella pegada en uno de sus dientes y no puede comer y se está muriendo de hambre. Bueno, sería una opción. O, por ejemplo, pienso otra idea y digo, ah, pues resulta que voy a crear una protagonista que es el alma del mar que se está hundiendo porque el mar está cada vez más enfermo por culpa de que el plástico lo está ahogando. Esta historia me interesa. Esta historia, en realidad, os estoy contando que es la historia de una de cerveza dam que explicó en un audiovisual llamado alma precioso que explica esa historia. Yo os lo pongo como ejemplo porque es una historia preciosa y dices, bueno, pues mira, yo voy por aquí. Entonces, yo lo que hago tengo varias ideas. Yo ahora he lanzado cualquier chorrada, pero para que tengas la idea, de todas estas ideas me acostumo a quedar con dos, con tres y luego las presento y luego las presento al cliente. ¿Por qué no le he presentado una sola idea? Pues precisamente porque me gusta que el cliente también participe, que el cliente se sienta identificado, que el cliente no se encuentre al final cuando tú ya has creado toda la historia, se encuentre al final con, que se tiene que quedar con lo que tú piensas que es mejor, sino que es un trabajo de colaboración, es un viaje también con el cliente. Entonces, presento dos, tres y con el cliente dice, pues mira, con esta idea me siento más cómodo, con esta idea me gusta más, vamos por aquí, mezclamos muchas veces, mezclamos esas dos ideas y convertimos en una y eso ya empieza a ser un primer momento de brainstorming con el cliente, de enriquecimiento de la idea y él seguramente como conoce tu producto, conoce su tema, seguramente te va a aportar y va a decir, ah, pues mira esto y aquí. Toda esta primera parte de ideas es también muy importante porque te va enriqueciendo y a partir de ahí, cuando ya seleccionas una idea, entonces ya, pum, vamos a por ella. Esa idea la tenemos que desarrollar un poquito más y creamos, yo creo, una pequeña sinopsis, es decir, ¿qué pasa en la historia? Una sinopsis que no hace falta que sea muy larga, puede ser un párrafo chiquitín, puede ser de cinco, diez líneas, no hace falta más, donde desarrollo lo que va a pasar, lo que yo pienso que va a pasar, luego todo cambia y luego vamos, seguramente, algo que has dicho en la sinopsis va a cambiar, pero es un uncio muy importante. Entonces, hago esa sinopsis y pienso en los personajes que van en esa historia. hay protagonista, hay antagonista, en este ejemplo que os hablaba de alma, por ejemplo, el protagonista, la protagonista es del alma del mar, que es la chica que va cayendo, que se va hundiendo en el mar, se va ahogando y el antagonista en este caso está claro que es el plástico que la está ahogando, que está bailando a su alrededor y no deja que ella pueda salir. Ese sería, en este caso, protagonista, antagonista. En este anuncio no hay más personajes, pero nosotros podemos tener más, evidentemente. También hay que ser conscientes de que cuantos más personajes, más trabajo en Motion Graphics, pensad que, claro, cada personaje lo tenéis que trabajar. Eso es una carga de trabajo, por lo cual, si te imaginas un bar que alguien se está tomando algo en un bar y te lo imaginas lleno, significa que tienes que ambientar y tienes que ilustrar o tienes que hacer de manera de que ese bar esté lleno. Eso te da mucho trabajo. O sea, que también hay que pensar en los recursos que tenemos, en el presupuesto, en el tiempo que tenemos y si nos hace falta o no. Muchas veces también lo que pasa es que tú al principio creas una historia enorme, una historia que dices que es una pasada, pero luego cuando dices ¿y si quito esto? ¿Pasa algo? Ah, no, no ha pasado nada. Fuera. Lo tenemos que eliminar. ¿Y si quito esto? Otro. ¿La historia se entiende? Sí, se entiende. Fuera. Y así vamos adaptando poco a poco la historia porque si no además acostumbramos a tener un tiempo limitado que es lo que decíamos. Imaginaos en 20 segundos muchas veces lo que pasa es que creamos historias mucho más grandes del tiempo que tenemos. con lo cual tenemos que tener un poco de previsión y tener también ese tiempo siempre a nuestro lado para no pasarnos mucho. Siempre normalmente yo, por ejemplo, me paso y luego tienes que tirar tras tu ciudad es consciente desde el principio el pasarte no es tan grave. Bueno, en esa sinopsis que hemos que he trabajado hay un conflicto lo que hablábamos antes, ¿no? Teníamos una chica que se levantaba y le pasaba algo. Tenemos un conflicto muchas veces cuando hablamos de publicidad pasan cosas y no hay conflictos sencillamente se cuentan. Como estamos hablando de crear una historia crear una historia para cualquier ámbito un conflicto siempre es muy importante porque si no tenemos una historia plana una historia plana no interesa a nadie. Imaginad que por ejemplo estáis con unos amigos y alguien un amigo te cuenta las vacaciones que ha tenido este verano. Si no pasa nada si no se ha caído o si no no sé qué es como uno cuando ha sido una chica o esa historia no te interesa o sea tú desconectas y vas diciendo que sí pero a lo mejor esa historia no te interesa para nada ¿y por qué? Pues porque esa historia es una historia así pero no es una historia interesante es una historia plana entonces para que nuestro público una de las cosas que tenemos que podamos engancharle es crear un conflicto y no solo un conflicto luego hay muchas más cosas como decíamos le ponemos problemas le ponemos trabas pero es importante que no sea plana también es importante tener el punto de vista tenerlo en cuenta en el audiovisual que os comentaba de Alma por ejemplo ¿de qué punto de vista es? ¿desde el punto de vista de Alma de la chica que se hunde? ¿desde el punto de vista del plástico? en este caso estoy haciendo memoria creo que es de ella pero podríamos hacer escoger el punto de vista imaginaos que decidimos que es del plástico quien nos habla imaginaos que entre ellos ¿no? se dicen cosas o bueno pues no es lo mismo que una historia la cuente el plástico que una historia la cuente la chica no es lo mismo que la cuente un narrador externo no es lo mismo que la cuente un pez que pasaba por ahí y estaba viendo todo lo que estaba pasando tenemos que escoger nuestro punto de vista y eso también es importante y luego decidir qué estructura narrativa queremos yo os he diseñado aquí un poco lo que es la estructura narrativa clásica la que vas contando la historia de manera cronológica como decíamos antes imaginaos ¿no? entendemos el punto A y nos vamos al punto B y tenemos este cochecito para hacer este viaje aquí por ejemplo podemos coger que el punto de vista es de nuestro coche imaginaos que es el coche que está harto de los niños que ensucian su tapicería por decir algo ¿no? ¿por qué no? porque a lo mejor nos interesa hablar sobre la tapicería o a lo mejor nos interesa hablar sobre algo ¿no? y el interesante el que hables del coche no tiene por qué ser nadie de dentro ¿no? o las ruedas cuando podemos ir más allá y puede ser otra una amiga que pasaba por ahí la acaba de atropellar el coche ¿no? puede ser cualquier cosa en esa historia es lo que hablábamos antes digamos que si viene en tres actos la 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 narrativa clásica del primer acto esto lo conocemos casi todos bueno todos porque es algo que hemos hecho en el colegio ¿no? el primer acto es la introducción el segundo acto sería el nudo y el tercer acto es el desenlace el primer acto ¿de qué consiste? ¿de qué hablamos? pues lo normal en la estructura clásica es que se introduce la historia y aparece el conflicto una vez aparece el conflicto y el personaje decide tirar adelante pasamos al segundo acto que es que el protagonista busca la solución a ese conflicto a ese problema durante ese tiempo va pasando por aquí y le van pasando cosas algo muy importante para mí y si os fijáis y os acostumbráis si por ejemplo os acostumbráis a mirar los tiempos en las películas por ejemplo veis que hay un punto que es el punto medio en que en muchas de las películas pasa algo y pasa algo porque en ese momento hay un giro importante de la historia y es como que hasta ese momento te va llevando la historia te va subiendo pero aquí en el punto medio de repente te cambian la historia y dices ¿qué me ha pasado? ¿qué me están contando? esto te atrae muchísimo porque de repente o descubres algo o descubres quién has sido o descubres algo que no te esperabas y eso hace que es como un punto de inflexión que no te hace esperar hasta el final sino que te da una pequeña nota de color que hace no te fíes que te voy a contar cosas no te despistes escucha esa para mí este punto medio por muy corto que sea el audiovisual yo aunque sean piezas de 30 segundos intento colocarla a lo mejor en según qué piezas no puedes poner un giro de lo que está pasando en la historia pero sí que puedes parar la historia a lo mejor pasa pam 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 y de repente la música también se para y luego pam 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 continúa pero este punto medio es muy importante no lo olvidéis y luego al final el acto 3 el desenlace el desenlace digamos que el protagonista cumple el objetivo ¿no? de que se proponía ha solucionado el problema pero antes de solucionarlo normalmente hay un clímax aquí que es cuando te pones muy nervioso antes de finalizar la historia por ejemplo el protagonista está a punto de morir el antagonista está a punto de pues eso de matar al protagonista bueno todo es un error parece que todo va a ser un caos que todo va a salir mal no sé qué y se tiene todo así estás en vilo esperando a ver qué va a pasar y luego al final el protagonista es el que gana ¿no? y el que al final es el que bueno se lleva digamos llega al punto B ya con la solución y todos más felices eso sería un poco una estructura clásica que luego podéis mover y podéis y podéis hay muchos más tipos de estructuras pero con esta tenéis ya muchas de las historias están formadas con esta estructura así que tenéis un gran potencial para crear una historia si seguís estos pasos ¿qué hago más? yo cuando tengo esta estructura narrativa pongo las acciones tenemos digamos la sinopsis y entonces lo que hago es digo bueno pues qué voy a poner en el acto en esta primera introducción bueno pues mira voy a poner por ejemplo si mi historia es de Marte digo bueno pues en Marte un marciano está pescando por decirlo llega una nave de la tierra y cuál es mi conflicto pues que los terrestres le disparan al marciano cuando paso al segundo acto él huye aquí empieza su viaje yo voy escribiendo en cada acto todo lo que yo creo que son las acciones más importantes de ese acto así si yo no empiezo a escribir la historia de repente no me pierdo voy paso a paso y la voy construyendo con total seguridad evidentemente siempre van cambiando las cosas y siempre tiras para atrás y corriges y no sé qué sobre todo a medida que la vas desarrollando pero si tienes estado a ser tú no te perderás y sabrás que el conflicto lo quieres a esta altura que aquí en el punto medio quieres un giro y que aquí hay este clímax que pasará esto y tal y lo tienes todo en una barra en una estructura lineal o sea en una línea en un tiempo lineal y te vas marcando todo esto esto va muy bien muy bien de verdad que os lo digo que a mí me va súper bien para situarme en lo que en lo que será mi futura historia ¿qué hago después? pues desarrollo desarrollo esas acciones y ahora lo escribo por ejemplo si habláramos de guión pues estamos hablando de escaleta y luego pasar al tratamiento ¿no? pues si hablamos de historias como más cortas de un minuto de medio de medio minuto pues podemos hablar de una bueno de como una sinopsis un poco más larga ¿no? y desarrollo todas las acciones y ahí digo bueno pues ¿qué le pasa? pues mira al marciano le pasa esto y entonces ya lo escribes más como más las acciones más detalladas una vez tengo ya todas las acciones como yo quiero que sean lo paso a un guión no escribo al guión directamente porque lo que si escribimos un guión directamente lo que nos pasa es que deberíamos deshacer ese guión mil veces tendríamos que cambiar la voz mil veces tendríamos no primero tenemos que tener clara la historia y una vez tenemos clara la historia entonces ya podemos luego crear la voz de no y tal muchas veces mis alumnos me dicen ostras es que yo a mí me gusta más primero saber qué va a decir la voz y luego ponerle imágenes puede ser cada uno tiene su proceso cada uno tiene su manera en que se siente cómodo y les funciona les funciona bien yo pienso que hay trabajos hay proyectos en que basarte en una voz en off es más fácil porque a lo mejor lo tienes intervinizado y luego le pones imágenes y hay veces en que no tienes ni idea de lo que vas a decir y entonces empiezas por las acciones porque tienes visualmente más claro lo que quieres en cada momento vamos a elegir la manera más cómoda que para nosotros significa crear esa historia por eso os digo que no hay un método fijo no hay un método que sea válido para todos los proyectos cada proyecto es un mundo y yo cada proyecto prácticamente empiezo a cero y lo trato diferente pero esto es una buena base el guión el guión el guión hay dos maneras de desarrollar el guión tenemos el guión de cine que es muy muy estricto muy muy fijo y no se puede mover que es se escribe así tal cual como dice la la industria para eso hay programas que te ayudan y te ayudan a escribirlo y no no significa que te provoque un problema pero hay una manera concreta de escribirlo en publicidad he visto miles cada creativo cada agencia lo escribe de manera totalmente a su manera yo por ejemplo pero sí que una de las que se costuma a escribir es un tipo paga ya tienes tiempo la voz y la descripción visual ¿vale? entonces bueno ya tienes cuando ya tienes todas estas acciones desarrolladas lo vas poniendo y cada escena cada cada voz en off todo tiene un tiempo y tú calculas un tiempo y bueno y hasta aquí ya tenemos lo que sería escribir el guión muy importante yo quiero recordar que es muy importante no es de miedo reescribir no es de miedo tachar no es de miedo tirar para atrás porque el guión escribir la historia es reescribir todo el rato también no nos pasemos porque cuando tenemos un encargo ese encargo tiene un tiempo y normalmente son tiempos bastante limitados tenemos que ser conscientes del tiempo que tenemos pero dentro de ese tiempo tenemos que saber reescribir tenemos que saber no enamorarnos bueno siempre tenemos muchas veces nos enamoramos de nuestras escenas pero tenemos que saber sacrificarlas y no tener miedo a sacrificarlas si es para el bien de la historia y para ellos reescribir y reescribir tenemos importante que es muy importante observar cuando yo estoy creando una historia en todas partes veo como puedo aprovechar todo lo que veo en esa historia desde lo que una persona puede llegar a decir desde lo que veo en una película desde lo que veo en internet yo por ejemplo veo mucho hay que ver mucho de todo yo por las cada mañana me veo a lo mejor cinco diez audiovisuales de todos los estilos de todas las formas los que me gustan no los guardo y muchas veces recurro recurro a ellos cuando tengo alguna historia que me la recuerda digo ostras como era esta historia la voy a recuperar la voy a buscar busco las referencias hay que ver mucho hay que observar hay que ver mucho y no es no solo es decirlo sino que es así y y aplicar todo aquello que podamos en nuestra historia os he puesto aquí unos ejemplos para que veáis en este caso por ejemplo una de las cosas importantes es bueno esto es una marca de tatuajes y el mensaje que querían dar es que con mi tatuaje con nuestros tatuajes si tienes una vida aburrida dejarás de ser aburrida y serás quien quieres ser ¿vale? ¿esto cómo lo explican? bueno primero que todo veréis que han estudiado muy bien a qué público van que es lo que hablábamos antes de su audiencia han estudiado muy bien la ambientación han estudiado muy bien cómo se mueven ¿no? por dónde se mueven y sus sueños de alguna manera y lo he querido traer para que lo podáis ver os lo pongo quiet on set quiet on set chau ¡Suscríbete! 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 El tonal que han utilizado, digamos, que lo que han utilizado ha sido que en vez de tener una voz en off, han utilizado la música para lanzar este mensaje, ¿no? Pues esto, bueno, es la parte que decíamos de investigación del principio, decides lo que es lanzar con música porque te interesa para llegar más a ti. Luego tengo ya una última historia que a mí me gusta mucho, que es una historia de amor. Esta sí que tiene los tres actos, es una historia clásica, pero es una historia que te llega al corazón. ¡Suscríbete! 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 fue premiada muy premiada, es de Leo Barnett Frankfurt y bueno, explicaron digamos las quisieron explicar la cámara de Samsung a través de esa historia y aparece el conflicto el conflicto es que él se enamora y al final hay ese giro de que le quitan el póster enfrente y se queda sin su amada entonces se queda un poco así como que la música lo enfatiza, se queda triste pero luego al final digamos que su propietario, su dueño se ha comprado ese Samsung y la recupera es una historia clásica de amor pero totalmente creativa y ya os digo muy premiada bueno voy a ir un poco rapidito porque se ha hecho la hora y no me he dado cuenta cosas que para mí es muy importante que alguien un diseñador de Motion Graphics diseñadora de Motion Graphics sepa Storytelling domine el Storytelling para mí primero porque puedes crear una conexión emocional no es solo crear efectos visuales o digamos Motion Graphics diseñar Motion Graphics sino que es puedes llegar a crear historia al incorporar narrativas en tus diseños lo que haces es poder conectar de manera más efectiva con tu audiencia no solo informas no solo explicas sino que emocionas eso es lo bonito pretensión de la audiencia es lo que hablábamos al contar una historia aumentas la probabilidad de que la historia se recuerde esta historia no sé si la habéis podido ver bien porque a mí se me cortaba un poco pero esta historia que acabamos de ver de la araña a mí por ejemplo me llega y yo la recuerdo esta historia y recuerdo que Samsung esa 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 asociación me ayuda a través de esta historia si Samsung me hubiera contado que tiene una cámara de no sé cuántos no píxeles o lo que sea o sea a mí no me llega porque me interesa la tecnología yo lo que quiero hacer fotos y que salgan bien y vale entonces esa historia a mí me ha captado la atención y digo ostras pues a lo mejor me planteo ¿no? tú dominas la historia al conocer el proceso de la historia tú la dominas no te domina ella a ti si tú te dejas dominar por la historia la historia seguramente no la contarás bien es verdad que una historia está viva es verdad que cada personaje que tienes te domina cada vez que tú escribes un personaje ese personaje está vivo y te hace escribir cosas que no hubieras escrito nunca pero siempre si tú la dominas siempre serás tú el que elija si le escuchas a la historia si escuchas a ese personaje o decides que no la escuchas y sigues con tu historia ¿vale? si tú dominas esta historia sabes cómo se crea siempre tendrás ese poder destacar creativamente los motion graphics te dan una ventaja creativa muy importante cualquier cosa puede ser un personaje dominar los dos lados aumenta tu valor como profesional evidentemente es lo que decíamos esa conexión emocional si tú dominas los dos lados si eres un buen motion grafer pero además sabes crear esa historia tienes a tu audiencia ganada pero sobre todo para mí lo más importante de todos es que tus propias historias las puedes hacer tú te hace independiente la mayoría de estudios creativos de motion graphics son las agencias las que van a buscarlos pero la historia es de la agencia o la historia es de un guinista o la historia es de otra persona van a buscar al diseñador de motion graphics precisamente para que les haga la parte técnica pero muchos estudios no les piden una buena historia en cambio si vosotros lo domináis podéis crear esa historia no dependéis de nadie os hace independientes podéis hablar sobre lo que os preocupa sobre el estilo que vosotros queráis contar las cosas podéis crear vuestra propia voz para mí es muy importante que no solo sepáis diseñar motion graphics sino que sepáis contarlos y ya está y para finalizar la inteligencia artificial yo me peleo cada día con ella la inteligencia artificial necesita alguien al volante acaba de salir un anuncio que no sé si lo habéis visto que es de bueno es súper reciente y si no sois de España no lo habréis visto que es de Campofrío que es una marca de productos de charcutería ha salido nada esta semana de productos de charcutería de supermercados y han sacado un anuncio con inteligencia artificial era un teaser pero todo el mundo se pensaba que era verdad y era como vaya rollo de anuncios y al final salió la verdad que era que se había creado con inteligencia artificial para ver ese contraste de lo que te puede llegar a crear la inteligencia artificial y de lo que luego puedes llegar a crear si eres creativo entonces empieza el anuncio con la inteligencia artificial y luego continúa ya de la mano de la agencia está mucho hay mucho aún por avanzar con este tema y necesita de momento nos necesita a los creativos así que no tengamos miedo con la inteligencia artificial pero sí que la podemos utilizar yo la utilizo cada día nos puede dar ideas en un guión nos puede ayudar muchísimo por ejemplo lo que os hablaba de la estructura si tú tienes una sinopsis y le puedes decir hazme la estructura en tres actos te ayuda y te la hace te puede ayudar a crear personajes por ejemplo un personaje imagínate imaginaos que un personaje está triste bueno pues ¿cómo actúa una persona triste? tenemos que saber cómo actúa una persona triste bueno pues puedes decir ¿qué hace? ¿qué movimientos tiene? ¿qué no hace? en estos nos puede ayudar muchísimo también está claro que la inteligencia artificial es una ayuda pero luego depende de lo que sea tenemos que informarnos investigar con profesionales de verdad por ejemplo si buscamos una persona triste cómo actúa si no es muy importante en la historia pues podemos hacerlo así pero si es básico en nuestra historia si es alguien que tiene un problema de tristeza entonces es posible que tengamos que pudiera un profesional pero bueno la inteligencia artificial nos ayuda como mínimo a empezar a entender cómo sería este personaje cómo se movería nos puede ayudar a crear conflictos pues bueno pues tenemos una sinopsis pero no sabemos qué conflicto hacer ayúdanos ¿cómo puedo crear ese conflicto? créame un conflicto te puede ayudar en los diálogos en escribir las escenas y bueno en un guión puede ayudar bastante pero eso sí siempre como lo digo es una ayuda no es quien hace el trabajo la redacción pues te puede ayudar a mejorarlo a hacer una síntesis ¿no? y dices bueno pues yo tengo acabo de hacer una sinopsis bueno un resumen y me ocupo una página pero lo quiero reducir en diez líneas de ayuda en la autografía aunque hay muchos programas de autografía en la información ¿no? lo que os hablaba sobre la historia que nos pueda necesitar y en los tiempos los tiempos que son muy importantes pues puedes decir por ejemplo cuánto ocuparía esta escena si la robamos ¿no? y qué puede guiar así que hay la inteligencia artificial sí que nos puede ayudar en cada proceso de la historia y para finalizar aquí sí que acabo una historia contada por seis historias cortas muy buenas sobre historias del útero que están contadas por seis mujeres y es la historia de una mujer en diferentes etapas de su vida y son seis cortos que están muy bien integrados con la música bestial crea suspense ya veréis que más adelante crea suspense y que tiene en vilo un poco hasta el final y está creado de una manera que si no fuera motion graphics esto sería una borrada de presupuesto así que ya luego o sea que no es menos que sea barato pero que el motion graphics nos permite crear cosas magníficas vamos a ver este loco no no nada no no ¿Y a mí me ha dado cuenta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Ahhh! Aquello que hablábamos del punto medio, os lo habéis fijado, aquí también lo utilizan. En el punto medio hay una interrupción en la historia, nos detiene, nos hace estar pendientes. Me conecta otra vez. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!